Pues hoy vamos a hablar con un winner total, no es habitual, nosotros generalmente tiramos hacia el mundo loser, pero ha venido Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen ha venido a tomarse una caña con la script. Pepa, haz las preguntas porque yo no me atrevo. Bueno, ha ganado 5 premios feroz este fin de semana, entre ellos Mejor Película, Guión y Dirección, vamos, que subiste el escenario más que casi que Ingrid García Johnson que presentaba la gala. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero. Pues no sé si lo he procesado todavía, pero vamos, feliz, muy contento, fue una noche muy especial y muy divertida, la organización estuvo muy bien, no sé si lo sabéis. Muchas gracias, es que nosotros estamos en la organización. Sí, nos está peloteando, pero en realidad a ver lo que larga. ¿Y esto cómo te pone de cara a los Goyan? Porque claro, había ganado el Forque Campeones, pero esto te... Pues no pone nada porque las votaciones están cerradas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Pues nada, pues este, quitamos esa pregunta. Sorogoyen es el director más majo del fin español. ¿Te parece no ser majo decir la verdad? Perdón. Pues sí, seguramente nos pone un poquito más... No, pero bueno, es verdad, es verdad, no había caído en ese pequeño detalle. Sí, no pasa nada. Bueno, cuéntanos porque El Reino es una película que arriesga mucho visualmente. Entonces, tiene en concreto tres escenas que a mí me parecen la bomba, ¿no? Fíjate que no vamos a hablar de cine. Una pregunta de cine. Vamos a ver, tengo que intervenir. Es que Sorogoyen se nos ha quejado. Tenemos una pelea aquí. Se nos ha quejado de que los periodistas no le preguntamos preguntas de cine. No nos preguntan. En general, nosotros es un mea culpa. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Ah, bueno. Porque, claro, nosotros necesitamos a veces... Otra cosa es que cambiemos de estrategia. Conectar con la actualidad, pero es cierto que tu película, vamos a empezar por una de cine y luego ya hablaremos de lo que nos de la gana. ¿Quién se lió con quién en la gana? Bueno, es que ahora que lo dices, empecemos por eso, que es el titular. Sé muchas cosas. No, no, no puede ser. Rodrigo, bebé. No, vamos a ver, no me fastidiéis, que ya tenemos resaca, que tenemos resaca. En El Reino es una película en la que visualmente te mete dentro del sistema. Entonces, ¿cómo fue esa concepción visual? Sí, bueno, pues yo creo que desde guión uno ya va planteándose la historia que quiere contar, cómo lo quiere contar. Hay veces que no lo sabes, hay veces que lo descubres durante el guión, hay veces que lamentablemente lo descubres durante el rodaje, hay veces que lamentablemente lo descubres después, pero obviamente las decisiones tienes que tomarlas antes. Entonces, yo creo que desde guión está claro que la peli es un seguimiento, como tú has dicho, y un intento de meternos en la cabeza y en el cuerpo de este tipo, ¿no? Del protagonista interpretado por Antonio Natorre. Entonces, a la hora de yo concebir cómo vamos a rodar esto, pues claro, hay tantas posibilidades que uno tiene que intentar dar en el clavo. Y bueno, pues tan básico como una cámara muy, muy, muy cerca del protagonista, siguiéndole todo el rato con mucho movimiento, cámara en mano para que dé un poco más de nerviosismo, por así decirlo. Y a todo esto hay que añadirle todo con lo que se puede jugar en el cine. Pues una banda sonora determinada, un sonido también muy presente. Y yo recuerdo también, en guión ya estaba planteado, pero por ejemplo queríamos una película frenética. Entonces, yo a los actores en el casting, por ejemplo, les decía que tenían que hablar muy rápido. O sea, un actor muy bueno. Bueno, Antonio Natorre, eso es fácil. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y yo tenía mucho miedo con, por ejemplo, con José María Pou, que para mí era esencial en el casting, pero decía, a ver si va a hablar lento, va a ser una cosa más de teatro. Claro, claro, entonces yo decía, José, y se lo dije y me dijo, así, y lo aclaró justo esto. Entonces, a todos los actores le decían, tenéis que hablar rapidísimo, sois gente que piensa muy rápido, que habla muy rápido. Yo sabía que eso le iba a dar un ritmo interno a cada escena, pues bueno, el que yo pretendía. Y el plano secuencia de la escena que sucede en Andorra, que además sale tu padre. En ese plano secuencia no, sale en toda la película. Bueno, sí, pero que en ese plano era complicada. ¿Quién es tu padre? El abogado. Un actor de la peli que es el abogado este mayor que le sigue. Ah, no sabía. Pero, o sea, incido en esa escena porque no podía subir escaleras. Ah, mira, te has enterado. Claro. Mi padre no es actor, es actor aficionado, ya siempre me ayudan los cortos y siempre tiene, porque tiene como muy buena voz, tiene muy buena cabeza, tiene sin carisma. Está estupendo, ¿eh? Pero no es actor, sí, yo creo que está muy bien. Y en Que Dios nos perdone le di una escenita, que no sé si os acordáis de Que Dios nos perdone el cura final que tiene la... Pues ese tipo es mi padre. Entonces en El Reino ya me atreví y le di un papel bastante importante, de hecho creo que es el segundo que más sesiones tiene de toda la película, lo que pasa es que aparece más en la segunda mitad, ¿te acuerdas de él, no? Sí, sí, perfectamente. El que le va siguiendo. Y yo quería rodar esa escena en plano secuencia y era un chalet de tres pisos. Y mi padre ya tiene una edad, tiene 76 años y le mataba si tenía... Vamos, subir una vez obviamente puede, pero imagínate... No, claro, un plano secuencia donde hay que... Estuvimos ensayando dos días, o sea, ensayo uno, ensayo dos y rodaje. Entonces, claro, si pones a multiplicar todas las veces que tiene que subir escaleras, con todas las tomas le mataba. Entonces, en los ensayos le decíamos, bueno, aquí todos os imagináis que viene mi padre y a veces le perdonábamos que se hubiera. Y en el plano secuencia, obviamente, en el rodaje ya, no le podía perdonar y el tipo se pegó una... ¿Y cuántas tomas hubo? Muchas, muchas, muchas. Pero te iba a preguntarle si pagaste a tu padre, pero esto ya me parece... Que si le pagamos. Claro. Sí, claro, yo era una productora, así que sí, claro, le pagaba. La productora le pagó. Bueno, habrá que preguntarle a Gerardo. No, le pagaron, le pagaron. Te habla todavía. Pero le pagaron además, sí, 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 mi padre está encantado, hombre, está encantado. Pero mi padre, claro, no estaba acostumbrado a un sueldo de un actor y no sé cuánto cobraría. Como un actor secundario, a lo mejor por sesión te llevabas 800 pavos. Entonces, él, a priori, vio la cifra y dijo, ah, qué bien. Y luego, cuando le dio la hostia de Hacienda, porque él está jubilado, dijo, pagadme mucho menos o pagadme en negro. Y yo, papá, no, estamos haciendo una película en la que no se puede hacer esto. Y yo, pues me habéis jodido. No ves, si es que de verdad... Bueno, pero es curiosa esa frase y me permite enlazar con otra pregunta sobre la temática de la película, que es verdad que tú miras, sobre todo en esa escena del bar, pero también en otros momentos, como la de la periodista, miras un poco a la corrupción generalizada. O sea, de alguna manera tú dices, todos hemos permitido la corrupción. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué te interesaba más esa cara que la...? Bueno, yo creo que también es eso. O sea, nosotros a priori queremos hacer una peli sobre, con perdón, esta gente del PP, que sale todo el rato en las noticias. Salen otros, pero hubo una época, no sé si acuerdas, que la agurta ha sido un tema muy mediático, pero luego te das cuenta que además... Sacaba un pecho delante de los huevos de rineta. Claro, pues eso, Rodrigo Rato, Zaplana, pues entonces era como el PP, 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 suena el demonio, pero poco a poco vas introduciéndote en la peli, introduciéndote en la historia, en lo que quieres contar y de repente damos viendo que, oye, que a lo mejor es mucho más interesante, mucho más válido, mucho menos partidista y seguramente mucho más profundo y honesto hablar de la corrupción en general que la de un partido, porque aparte ya sabemos cómo funciona este país, en cuanto hablas de unos ya parece que te estás posicionando a favor de los otros. Y ese no era nuestra... o sea, no era... No queríamos que se convirtiese en una película a favor del PSOE, por ejemplo. Entonces partimos de ese... ¿Aquí solo han corrompido los del PP? No, objetivamente no, ha habido corrupción en todas partes. Claro, también nos permitió, nos ayudó mucho que la película se transcurriera en 2007-2008 donde solo había dos partidos, entonces claro, si atacabas a uno estabas apoyando a otros, pero en esa época, pues eso, yo creo que hablar de corrupción en general no era para nada desacertado. Y luego aparte, primero quieres hablar de corrupción política, pero luego te vas haciendo preguntas, ¿no? ¿Por qué los políticos son corruptos? ¿Qué pasa? ¿Que son una clase, son una raza distinta a la nuestra? Y cuando vas conociendo políticos dices, pues es que no, es que podríamos ser nosotros políticos y a lo mejor habríamos caído en la misma. ¿Qué opinan los políticos? Porque ha habido muchos que han colaborado, El Bigote, Cristina Cifuentes, que ahí le están dando las gracias en los títulos de crédito. ¿Qué justificación daban? ¿O ellos no se veían como corruptos? No se ven como corruptos. Ah. Nadie, nadie cree que es un corrupto. Muy poca gente termina diciendo, joder, la verdad, y eso es lo que nos fascinaba de la peli, porque el personaje de Antonio de la Torre no piensa que es corrupto, piensa que lo único que está haciendo es un bien, que ya trabaja demasiado, bueno, te llevas esto, pero no es grave, porque hay otros de arriba que siempre se van a llevar más, y eso lo vas viendo en los encuentros que estás teniendo. Los encuentros que estás teniendo es de, no, no, hay una corrupción que vosotros ni os imagináis, pero claro, los de allí, los de arriba o los de otro partido, pero nunca nosotros. No, de verdad, es que uno se pone malo. Bueno, hemos hecho, hemos tomado esta caña. Pero sería horrible decir, bueno, sí, nosotros, porque no serían capaces, ¿no? Claro. ¿Cómo mantienen eso? No, 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 que además se ve, se ve claramente. Bueno, pues vamos a brindar por el reino de los Goya. ¿Se ha tomado la caña? Sí. Generalmente no se la toman. ¿No? Por el corto. ¿Qué querrá decir eso? Pues que eres una persona normal. Ah, bueno, bien. Y ahora nos cuentas lo de la fiesta de los Feroz. Venga. No, no, que no queremos saber nada. No, no, que no queremos saber nada. No, 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 que no queremos saber nada.